bienvenidos a este el putisísimo el único medio en todo internet que te habla con la verdad acerca de las noticias del mundo de la tecnología del hardware de todo lo relacionado a la pc master race por cierto si quieres que llorarme tu pc game necesitas una estación de trabajo para tu profesión empresa para tu amante para tu para tu escuela pues aquí con los expertos de spartan geek contáctanos la verdad es que no te cuesta absolutamente nada en pedidos arroba spartan geek punto com ahí puedes preguntar todo lo que quieras presupuestos disposición de equipos mantenimiento lo que necesites también lo puedes hacer por spartan geek punto com y pues bueno vamos a empezar vamos a empezar con esto de el lo que ha sido el juicio de garcía no no es cierto aquí hablamos de noticias de hardware no nos metemos en cuestiones políticas eso se los dejamos ahí a los rotos y descocidos de otros temas pero bueno vamos a empezar con el mundo de la tecnología sabíamos perfectamente que íbamos a iniciar este putisísimo flush con lo que sucedió con riot games estos cuates creadores del fornai uno de los juegos para niños rata más relevante en la historia y que pues bueno que fue gracias a estos tipos que pues prácticamente se vino pues lo que conocemos como el declive de los videojuegos se han dejado de producir miles miles de historias verdaderamente que pudieron haber sido épicas para los videojuegos pero bueno dejamos de sufrir esto porque realmente lo que ocurrió fue el robo del código fuente de lake of legends y pues como ustedes saben esto pues ya se veía marchando por algún lado de hecho ha empezado a salir en algunos foros que los hackers están vendiéndolo por 700 mil dólares en el mercado negro así es así es así es este código fuente ya fue identificado y pues bueno parece ser que los responsables de este robo con el nombre clave art 001 pues es un equipo que ya pudo verificar obtuvieron más de 70 gigabytes de datos 70 gigas de puros datos esto es el código fuente riot es consciente de que los hackers están tratando de comercializar los archivos y pues se está preocupando a la compañía ya que creen que podría dañar la experiencia de los jugadores de lake of legends como ustedes saben pues es uno de los juegos más rotos que existen en la actualidad y pues el simple hecho de que este código fuente pueda ser vendido a hackers que lo pueden utilizar para crear wall hacks y todo este rollo pues es más que evidente que pues hay temores de que se utilice el código fuente robado para crear trampas utilizables en los juegos que sean completamente indetectables y por lo tanto pues parece ser que le habían solicitado un rescate a riot por 10 millones de dólares cosa que pues para evitar la filtración del código fuente pues esto fue rechazado por riot pues obviamente no se iban a dejar chantajear sin embargo quiero mencionarte que cuando la cagas pues tienes que pagar güey o sea que son 10 millones para ti más te los gastas en patrocinios de de chamacos caguéngues güey que la neta no tienen por qué ganar tanto dinero pero bueno según rayo dice que sí y les hubieras pagado los 10 millones güey y te pones y te aseguras bien de que no vuelva a suceder un hecho así güey punto y se acabó sas o sea digo quítate de broncas pero bueno dicen que los hackers accedieron a la base de datos de riot a través de un mensaje de texto enviado a uno de sus empleados qué raro güey normalmente no ocurre así no así ocurre así logran escalar hasta obtener las credenciales de seguridad de un director de la empresa el objetivo del atacante era conseguir acceso a vanguard el sistema trampas de valoran pero no tuvieron éxito y únicamente se tuvieron que conformar con pues hay pobremente con con legoblade pero bueno de lo perdido lo que venga y pues hablando de este putisísimo pues ahora resulta que tenemos un chillón ya empezaron a llorar son son y está culpando a microsoft de acoso en la batalla judicial por la compra de activición vaya vaya esto si es propiamente de milenials de nueva generación de generación zeta ya me imagino a sony güey es que eso güey es de microsoft me están dando ansiedad porque me están he기ándolo no déjame tu comentario si mi actuación fue fue atinada o de plano eres demasiado este fanboy de sony güey porque Hija de la chica, como ustedes saben, pues bueno, Activision Blizzard quiere ser comprada por parte de Microsoft, que le ha generado ya algunos problemas con Sony, y pues bueno, el rival directo del gigante tecnológico, pues bueno, nos está mencionando que Sony acusó a Mojoso de acoso, por solicitar documentos y correos electrónicos durante la demanda de la FTC. Pues bueno, Sony está en contra de esta fusión, pues obviamente porque siente que el pinche mundo se le descaca, y pues está afirmando que si se concreta, afectaría directamente sus ventas y la competencia del mercado, cosa que pues realmente no sé si suceda en algún momento, y pues yo creo que tiene mucho que ver con lo que hace Activision en relación a Warzone. Creo que como que viene siendo el pez gordo de todo esto, viene siendo el premio de la excelencia a quien logre quedarse con Activision Blizzard, que yo creo que esa es como que la tirada, ¿no? Y pues bueno, PlayStation no proporcionó toda la información solicitada por Mojo Software, porque según Sony, la compañía estaría solicitando demasiados registros y documentos, incluyendo el acceso al análisis de rendimiento interno que Sony clasificó como acoso evidente. Y pues bueno, esto en materia laboral, los juzgados requieren una demostración específica de relevancia antes de exigir la producción de archivos personales. Esto pues no le caería muy bien a Blizzard, porque recuerden que Blizzard pues es una compañía que está infestada de acosadores sexuales confirmados, confirmados, o sea, de hecho, todavía tienen juicios y demandas, están acusados de pederastía, están acusados de explotación laboral. No, tienen un chinguero. Entonces, también no le conviene tanto a los trabajadores, a ciertos directivos de Activision Blizzard ser comprados por Mojo Software, porque de plano yo creo que sí les meterían tijera, pero muy cabrón. Y pues obviamente, una vez que abandonen el barco, pues dejarían de estar como blindados por parte de Activision Blizzard y pues prácticamente les estarían pues achacando todas las responsabilidades penales que tienen en su contra estos güeyes. Y pues bueno, el acuerdo fue anunciado por 68 mil 700 millones de dólares que se le cayeron prácticamente, es como que la moneda de cambio, o sea, abrió la cartera Microsoft y dijo, mira, traigo un cambio por acá y sí me alcanza, güey. Y ahí está, y se lo pagó estos güeyes, así que vamos a ver qué más nos dictan ahí tratando de convencer a los organismos reguladores de la situación de este problema. Y pues bueno, mientras tanto, en otro lado del universo se están cosiendo abas en este putisísimo... Señores, CD Projekt nos acaba de aventar una promesa y no sé por qué hace esta promesa. Está mal, estoy en contra de que CD Projekt Red quiera eliminar los genitales femeninos súper realistas de The Witcher 3. O sea, prácticamente están copando la creación de... O sea, quieren nerfear a las protas de sus partes femeninas. Pues güey, si quieres saca un Ken de los sesentas, güey, o sea, saca unas muñecas Barbie, unos Ken que no tengan pito, güey, y quítate de pedos, güey. Los genitales femeninos súper detallados de The Witcher 3, añadidos a esta última actualización, dicen que van a ser eliminados muy pronto porque el desarrollador afirmó que esta edición peculiar habría ocurrido por accidente y está trabajando por resolverla. O sea, no te gustan los accidentes felices, cabrón. O sea, chingas a tu madre nuevamente. O sea, ¿quién se está quejando? Por favor, déjenme en la caja de comentarios, ¿quién se está quejando de tener genitales femeninos súper desarrollados? Ahora sí que muy, muy detalladito. ¿Quién se está quejando, maldita sea? Porque es el primero que hay que reventar, güey, el que se está quejando. Como dirían por ahí, este, ¿qué eres, este, eres gay o qué chingados? O sea, pues tus preferencias sexuales, cabrón, pero a mí déjame mis, mis genitales femeninos detallados, cabrón. ¿Fue buena elección de palabras lo que dije? Y es que, este, la versión Next Gen de The Witcher 3, ay, me escuché muy pinche profesional, güey. Este, presentó mods creados por la comunidad, además de numerosas mejores creadas e implementadas en el estudio. Fusionar todo fue un proceso bastante complejo. ¡Chinguen a su madre, güey! Si nosotros lo hacemos desde nuestra PC, güey, ahora resulta... No, 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 es que... Bueno, es que sí. Vamos a tomar en cuenta que en CD Projekt tienen que hacer esto para hacerla de pedo, güey. Para que tengas entendido que estudiaron estos güeyes. O sea, güey, pisamos la universidad para hacer este videojuego. Cuando hay morritos de 12 años creando mods verdaderamente increíbles que han superado a muchos pendejos salidos de Harvard o de Oxford, o como dicen por ahí, ¿no? De la escuela de payasos de Princeton. Entonces, pues, lógicamente, pues, fusionar, dicen ellos, fue todo un proceso complejo. Y las texturas en cuestión son un resultado no deseado en el juego. ¿No deseado? ¿En serio? ¿Tener mujeres bellas en 3D desnudas de verdad no es deseado? Aquí me cuestiono en quién demonios estamos depositando nuestra confianza de nuestros videojuegos. Yo no entiendo por qué harían estos cambios. Y es que hay polémicas que surgieron en las últimas semanas. ¿Quién creó las polémicas, maldita sea? ¿Sí? Porque recibió cambios y mejoras el juego, que traía gráficos más reales para todos los personajes. Y esto terminó afectando, por ejemplo, a los genitales de las moiras o las damas del bosque. Las damas del bosque deben de tener bien desarrollidita su quesadilla, güey, su pantufla. ¿Cuál es el pinche problema? ¿Quién la está haciendo de pedo, maldita sea? ¡Ah! ¡Ah! ¡De veras! Pero bueno, algunos güeyes de Reddit habían compartido ya las primeras imágenes de este cambio implementado por The Witcher. Y pues bueno, les recomendamos que tengan cuidado al hacer clic en alguna imagen de estas, güey, porque vayan a pervertirse, cabrones. Como si nunca lo hubieran visto en la página de esta naranja, güey. ¿Sí? No vayan a perturbarse con ver personajes 3D que prácticamente ya juegan a ser nuestras esposas, nuestras novias, nuestras... Las futuras madres de nuestros hijos virtuales, güey. Y ahora dicen que pues personajes femeninos desnudos o semidesnudos, pues están mostrando ahí sus cositas. No vayan a tener problemas de identidad sexual, cabrón. La desnudez, por supuesto, que se utiliza como un recurso de las historias, güey. ¿Sí? ¿El realismo presentado por los mods de los genitales de los personajes de The Witcher son necesarios? ¿Quién hijos de la verga dice que no? Déjame tu comentario en la parte de abajo. La verdad es que sí me molesta que no estemos hablando de cosas verdaderamente simples y verdaderas honestamente. Y pues bueno, vamos a entrar un poquito en los temas de hardware en este putisísimo flux de la información. Señores, ¿sabían ustedes que en este momento las motherboards, placas madre, cayeron por mucho en este 2022, prácticamente abriendo 2023, y dejaron de venderse más de 10 millones de unidades? Esto lo está anunciando Asus Gigabyte, MSI y ASRock. ¿Quién, quién demonios se estuvo quejando de los mods de The Witcher que están enseñando genitales prevendidas? Bueno. Pues bueno, parece ser que se dejaron de vender estas motherboards. En combinación de estas cuarteto de empresas que son las que más venden motherboards, pues dijeron que no les fue tan bien como en el 2020, como en el del 2021, que fue gracias a la pandemia que la gente se encerró y se empezaron a vender muchos equipos de cómputo. Obviamente hay que tomar dimensiones. Estamos hablando de motherboards que normalmente nunca se venden en el mercado, que son las de gama de entrada para ofimática. O sea, aquí no estamos tomando ejemplos como, por ejemplo, la Z690, la B450, la B... Incluso la A320, posiblemente la que menos se pudo haber vendido en esta que están haciendo el anuncio, pues ha sido la A320. Esta se vendió, pero así, güey, a madres. Y posteriormente, pues ya no se vende ahorita. Pero las otras se mantuvieron prácticamente igual. O sea, donde realmente les dolió, sí, es en las de gama baja, la gama de entrada, la gama para ofimática. Entonces, la causante del problema, pues obviamente fue el COVID-19. Entre 2020 y 2021, la venta de PCV y hardware aumentaron significativamente. Esto generó ganancias anormales para toda la industria. Creyeron que esta fiesta les iba a durar eternamente, que de aquí para el real, güey, todos íbamos a subir en estos precios. Muchas personas regresaron a sus oficinas y lugares de trabajo y todo esto generó que ya no se vendieran tanto como se pensaba. Estamos hablando de hardware de oficina, ¿sí? Entonces, pues digo, las ventas de placas madre, o sea, de motherboards y procesadores, pues cayeron. Era lógico que iban a caer, ¿sí? Intel y AMD también revelaron que las ventas del 2022, pues no fueron, pues así, muy, muy, este, muy proyectadas a lo que ellos imaginaban. Bueno, obviamente también significativamente fueron menores. La razón de la reducción de las ventas, pues son varias. Una de ellas también es la economía, que actualmente está en un periodo de recuperación. Y pues también que ya hay más o menos, va, ¿eh? La inflación nos ha golpeado también y obviamente aquí en América Latina, pues todo esto ha golpeado en un 100%. Eso ya se sabía, eso ya lo teníamos contemplado desde hace un buen rato, pero esto no significa, y quiero que lo tomes en cuenta, porque ya me imagino que después de escuchar esto vienen los comentarios que empiezan a decir, ay, pues es que ya con esto van a bajar los precios. No, 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 no. A ver, compa, compa, ubícate, frecuencia. Te agarro tus chichitas y les hago así, güey. Frecuencia, papi, así, mira. De chichi streamer, güey. Chichitas de chichi streamer, güey. O así, güey, si quieres, güey, de volumen, de amplia gama, güey, así, güey. Este, ¿en qué estaba yo, güey? Estaba hablando de chichis y de genitales realistas en The Witcher. Eh, no, sí ya, güey. Ay, no, sí sé de lo que estoy hablando. Pues de eso vivo, güey, no mames. No van a bajar de precio. No, no te confundas. Porque aparte viene una inflación del costo de insumos, ¿sí? Esto, pues, realmente es la escasez y la falta de insumos para la creación de motherboards. Esto no obliga ni implica que bajen de precio. Porque tú dejes de comprar. No significa que te van a bajar el precio del producto. Eso nunca pasa. Al mucho es un 10%. Máximo, güey. 15 putas ya se estarían yendo a la bancarrota, güey. Eso no va a ocurrir. No va a pasar. Así que olvídate de esas chaquetas mentales y mejor, primero pregúntate si vamos a tener motherboards para la próxima generación. Y hablando justamente de hardware, en este putisísimo flush. Vamos a cerrar con estas dos notas. Número uno. Bueno, ya sabíamos algo acerca de la RTX 4060. Como ustedes sabrán, para todos aquellos que somos unos pinches mirones de las estadísticas de Steam, ¿yo? Veremos que la tarjeta gráfica más usada para jugar videojuegos en estas generaciones es las clásicas GTX 1060, la RTX 2060 y la RTX 3060. Tanto en sus versiones para portátiles como con tarjetas gráficas convencionales, esas que están dedicadas y que van en las PCs. Entonces, por lo que sería fácil adivinar que para muchos usuarios la opción de nueva generación sería efectivamente la RTX 4060, que es la tarjeta gráfica más esperada. Sin embargo, déjame anunciarte algo que está saliendo a la luz y que hizo un cambio de última hora y honestamente no es para mí. Parece ser que viene siendo como que la caca en la nariz de envidia. Ya sabes, ¿no, güey? Cuando te cae la caquita de pájaro aquí, güey, y empiezas a hacer así, fruncir el ceño y dices, güey, algo huele mal. Algo está oliendo mal. Y es que envidia está comparando sus nuevas RTX 40 con la RTX 30. La nueva generación de tarjetas, pues obviamente se basa en unidades con menos núcleos y unidades que la anterior. O sea, tienen menos núcleos, menos unidades que la generación anterior, que la RTX 30. La 40 tiene menos que la 30, pero se ve compensada por la velocidad de reloj que le están metiendo. Son más altas. El problema viene cuando aparece la, pues, esta nueva tecnología llamada DLSS3. El cual, pues, en ciertos juegos y esta interpolación de que hace de fotogramas, pues, genera una mejor solución al problema del Tering, ¿no? O sea, al problema, sobre todo, cuando hablamos de que un juego, pues, no nos va bien, a pesar de que lo tenemos en 4K y gráficos super ultramamones. Pues, bueno, esto, pues, resuelve ese problema. Y, pues, parece ser que la realidad, a la hora de hacer las comparativas, pues, parece ser que esto va a afectar a las gamas más bajas. O sea, a las gamas como la 40-60, ¿sí? Va a perder dicha ventaja, ¿sí? Y todo apunta a una especie de boicot que se está haciendo hacia la gama de entrada, o a la gama media, vamos a decir. Mira, vamos a estarnos sin tapujos. Y esto, ya lo saben ustedes, que yo lo digo porque lo conozco y lo sé. Y a mí, como no me pagan, ni estoy en la nómina, ni siquiera soy un personaje presentable para las marcas, entonces puedo decir la verdad. Y, curiosamente, cada que digo la verdad, todas las marcas se callan. Como dicen por ahí, como dicen los movimientos sociales. Si yo digo esto, tú, envidia, te sientas y te callas. Entonces, así de huevos, si quieren, aquí están los micrófonos. O, ¿qué les parece? Que mejor, si tienen alguna situación de réplica, pues, la hagan. Con fundamentos y con bases de lo que yo les estoy diciendo. Pero sabemos perfectamente que no, porque lo que yo digo es verdad. No hay forma de replicarle a Drac. Porque no hay sustento. Porque la realidad es tan abrumadora que no necesita ni siquiera un argumento. Ahí está. Y es que, si tú eres un usuario de RTX 3050, o sea, te estoy hablando de la generación anterior, o de una RTX 3060, has de saber que envidia te odia con toda su alma. ¿Sabes por qué? Porque no eres un usuario premium. No eres el usuario amado que ellos quieren. ¿Sí? Tu objetivo para ser amado por envidia debe de ser 4080, 3080, 3090, 3090TI, 4090, y futuramente 4090TI y tal. Para ellos, así sí. Y esto te lo digo, porque, pues, a mayor coste de fabricación de los chips, aumenta con el tiempo, pues, al final, pues, hay que hacer recortes a otras áreas para poder obtener ganancias. O sea, a mayor tarjeta, modelo de tarjeta de video que tú compres, pues, mayor es el margen de ganancia. Si tú compras la 3060, pues, le estás dando una mierda de ganar a envidia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ahorita, así como lo estás escuchando, hay un tijerazo, y está sonando muy fuerte. Es un tijerazo que le van a hacer a la RTX 4060. ¿Quieres saber cómo va a quedar? Parece ser que envidia ha tomado la decisión de última hora, que es mantener un PSB, o sea, prácticamente el mismo, para una posible 4050 Ti y hacerla 4060. Envidia se basaría en convertir la RTX 4050 Ti completa en la RTX 4060, de la misma manera que hicieron con la RTX 4070 Ti. ¿Se acuerdan? Que yo les mencioné que era una 4080 de 12 GB, pero procurando que esta vez se sacuda chingón y que no le vaya a pasar nada. Porque resultaría que la que iba a ser en el futuro la RTX 4060 Ti se basará en una versión completa del chip AD106, que es la RTX 4060, así, a secas. No iba a ser una versión mejorada, simplemente iban a convertir la Ti en una versión original de la 4060. Te presentan el AD106 completito, con todos sus chips y todo el rollo. Esta, normalmente, cuando las empresas quieren hacer las cosas bien, esta la convierten en la original, en la 4060. ¿Sale? Y después le hacen una revisión, le cambian algunas cosas en la BIOS y la convierten en una 4070 Ti. Ahora no va a funcionar así. Van a tomar la 4060 tal cual, güey, sin ninguna modificación ni nada, y te la van a presentar como la 4060. Mientras que van a tomar una, este, la AD107, que es la 4050 Ti, y la van a convertir, y más bien no la van a convertir, nada más le van a cambiar el, la etiqueta, y se la van a poner, le van a trechar la 4050 Ti, y le van a poner 4060. ¡Huevos, güey! Ahí te lo dejo de tarea, ¿eh? Te lo dejo de tarea, todo mamón esa, güey. Bueno, ya para terminar, en este putisísimo flush, este, nada más te voy a decir las especificaciones que se han filtrado, ¿eh? La 4060, así, en rajatablas, sería, 3072 unidades, que tendría, de CUDA Cores. Va a tener 24 megas, de caché L2. Va a ser GDDR6, estándar, de 8 gigas de VRAM. Si lo ves desde este punto de vista, es un recorte considerable, frente a los 12 gigas, de la RTX 3060, y va a tener un TDP de 115 watts. ¡Ojo! Esto, en consumo de 115, nos hace pensar que va a tener una buena capacidad de overclocking. Vaya a ver, si, Nvidia, le va a poner, el conector, el de 12 voltios, el HP Power. ¿Se acuerdan ustedes? El HP Power. Este, que supuestamente que lo coloca, y te fundía la pinche tarjeta. Pues, a ver qué es aquí. Y pues bueno, rápido, para terminar, nada más te comento, que Microsoft, este, Facebook, se mete en camisa de 11 barras. No sé qué está pasando con Meta, iba a ser un buen desarrollo del Oculus, Siento que todavía ese es nuestro camino hacia el metaverso, el VR, y en una realidad virtual totalmente integral, en todos sentidos. pero, parece ser que Microsoft junto con CK Enix y LG Display, están creando una pantalla micro OLED, que va a salir con la marca de Facebook, o metaverso, o como lo quieren llamarlo, meta, que va a ser integrado al MetaQuest. No sé para qué. Nada más te comento que vas a ver hardware, así como este, la pantalla, que diga meta. No tenemos más datos, no sabemos qué está pasando en Facebook. Pero, ¡nos vemos! Hasta la próxima. Ya vamos a la verga, wey, de tuya. ¡No mames, wey! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas!